hola gente linda de youtube como están espero que estén muy bien el día me encuentro grabando no veo más para el canal esta vez nos tocó con este hermoso equipo un mercedes-ben 1935 muy muy lindo enganchado este semi montenegro 2 más 1 de título cordobés estamos cargados acá en ipf en necochea en mapas seibo gente estamos con este contenedor acá en la ipf tenemos que ir en un viajecito 237 kilómetros hacia el coronel dorrego a la casa y así que bueno vamos a ir saliendo pero antes que nada quería decirles muy feliz día del padre a aquellos que son padres así que pásenlo en familia un buen domingo vamos que fin de semana largo gente tenemos las luces vamos a levantar un poquito el eje del semi no tenemos gps no se lo estoy viendo y que bueno veremos gente recuerden si les gustan los vídeos no olviden de suscribirse activar la campanita de es la gente no permanente de 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 Gracias. Teníamos un control de cargas ahí, nos pasamos de largo. Mirá que es para el otro lado gente, por lo que leí en el cartel, así que vamos a dar la vuelta. Nos vamos a ir por el cartel. 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 Esperamos que hagamos el sentido correcto gente, yo creo que sí. Vamos a ir por el cartel. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. perfecto, vamos a ir y el ganz en el helicóptero no me olvido de bajar el eje, igual no vamos, es muy pesado así que vamos a dejar arriba armar el eje tres arrodos, azul, vaya un ancam vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer ¡Gracias! 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 100 km por hora Venimos bastante livianos por eso, gente ¡Gracias! 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 Salimos de la rotonda Vamos pasando por acá por tres arroyos. Ponemos segunda. Ponemos segunda. Ponemos segunda. Ponemos segunda. Ponemos segunda. Todo sin GPS. Uy, las vi Tenía que estar un poquito antes del cartel, pero bueno No pasa nada Me olvidé de esas vías, gente No pasa nada Ya estamos llegando, gente Coronel Dorreo ahí En la primera ciudad que nos marque el cartel, así que Vamos a tener que ir atento Vamos a tener que ir atento Vamos a tener que ir atento Ahí, la cosechadora Trabajando Vamos a bajar un poquito el pie del acelerador Para que nos adelante Estamos llegando, gente Perfecto Vamos a tener que ir atento Vamos a tener que ir atento Bueno Adelante donde quieras Nos habremos pasado Vamos a ver ahí No hay artilería No hay Vamos a poner el mapa Sí, nos pasamos, gente Bueno Eso es por ir sin GPS Creo que teníamos que entrar ahí en una A ver si me dan chance A ver si me dan chance No hay nadie No hay nadie Perfecto A ver qué hizo este cartel A ver si era donde estaba la YPF Pero bueno Vamos a ir más tranqui Un poquito más despacio Creo que es acá, gente No tenemos que desviar Pero no No estoy seguro Sí, creo que es acá, gente Vamos a meter por acá Ahora que hice el cartel No hay nada 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 Vamos a terminar acá Vamos a mirar el mapa Porque si no No vamos a llegar más A ver Ah, era antes Bien Y ahora Vamos a maniobrar Vamos a que no venga nadie Perfecto Vamos a ir Vamos a ir Dobla No creo Me apasó a voz, ¿no? Perfecto, gente Ahora sí Ahora sí Yo creo que vamos a Tomar bien No hay ningún cartel Nada O sea, yo Yo no me di cuenta Pero creo que no No hay ningún cartel Nada que nos indique ahí Ah, aquí es el campo Sí, es el campo Por eso Por eso Por eso no Sí Es acá en el campo, gente Vamos a levantar el camión 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 Ya estamos llegando gente. Vamos a tener que tener cuidado acá que hay un accidente parece ser. Está el helicóptero también. No sé, el helicóptero es la noticia, los bomberos, no sé, la policía, no sé de qué será el helicóptero ese, pero bueno. En fin. Vamos a ver si podemos pasar, que no nos complique el paso. Bueno, no me gusta el Marcel, el tema de los espejos. Por favor, gente, en el espejo derecho no ves nada, no se ve nada. Tapa justo ahí para adelante la ventana y molesta en la hora de maniobra. Bueno, muchachos, vamos a ver si podemos pasar. Creo que sí. Ojo con el alambrado, que también el alambrado está... Ojo con el chofer del Escaña. Cuando no estudia, no estudia. Es así lo más sencillo. Finito, finito, ¿eh? Finito, finito. Finito, finito. 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 Gracias por ver el video. 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 Ya estamos llegando. Como un bachecito ahí. Vamos a ponerse un poquito ahí. Gracias por ver el video. Perfecto. Bueno gente. Esto fue todo por hoy. Así que ya saben. Si les gustó el video. No olviden de suscribirse. Activar la campanita. Dejarse el like. Les mando un abrazo. Muy feliz día del padre. Y nos vemos pronto.